muy buenas bueno hoy vamos a hacer una comparativa de sierras a lo grande vamos a comparar la katana boy 650 de la marca silky con esta otra una sierra de arco que es la más grandota que tengo esta comparativa me la propuso nuestro amigo miguel del canal survivalista de salón me dijo de comparar la katana boy 650 con una de arco de acuerdo entonces yo me acordé que hacía tiempo que me había comprado una muy grandota de hecho esta es la más grande que tengo esta hoja de la de arco son 75 centímetros o sea es una muy muy grande no sé si habrá tamaños más grandes imagino que sí pero esta es la que más digamos la de mayor tamaño que yo tengo actualmente vamos a hacerlo frente a la katana boy que son 65 centímetros o sea fijaros la de la de arco son 10 centímetros más grande a ver qué tal funciona digamos un poco la pega que yo veo a las de arco es que digamos que al no sé que nos movamos alrededor del tronco para cortar si nos quedamos fijos en un sitio el rango de corte va a ser pues más o menos unos 23 24 centímetros que es lo que da el mismo arco esto haría de tope en el árbol la rama y no podríamos cortar más a no sé que fuéramos rodeando mientras que estas plegables pues aunque sea un tamaño de 30 centímetros pues va perfectamente a cortar el precio que de esta sierra fue ridículo me costó 4 euros con la hoja incluida luego aparte me compré porque esto va con una hoja para madera verde y luego me compré pues por un euro una sierra para sustituir la de hoja para programar para madera para madera seca el el precio es ese 4 euros 1 euros a por 5 euros fijaros ya tengo un equipo increíble y luego el peso de la de arco son más o menos 720 gramos no está mal la katana boy son un kilo 280 gramos o sea que estamos hablando de casi un poco más de medio kilo unos 560 gramos más la katana boy sin funda de acuerdo o sea es un digamos es un peso increíble es verdad que está pegada y metida en su funda ocupa va muy bien en la mochila la de arco en la mochila iría un poquito más incómoda se podría poner por fuera de alguna manera pero evidentemente dentro de macuto sería un poco complicado meterla de acuerdo pues vamos a montar un tronquito vamos a ver si encontramos por aquí algo que estoy teniendo ya problemas para encontrar madera caída porque últimamente no vaya me cargo todo y a ver si encuentro un tronco para hacer las pruebas y vamos a ponernos con ello pues vamos a empezar primero con la invitada que es la sierra de arco y con los dientes para madera verde de acuerdo más o menos el tronco está midiendo son unos 15 centímetros luego lo mediré correctamente a ver qué tal bueno vamos a empezar el tajo a ver cuál de las dos ganas me ha parecido contar 55 vamos a cambiar la hoja vamos a poner la de digamos la de madera seca a ver qué tal va pues si han sido 55 ciclos lo he medido y estos son 16 centímetros lo cual quiere decir que para esta sierra de arco más que vamos de sobra vale vamos a probar ahora con la hoja de digamos para madera seca a ver si contamos alguna diferencia vamos a ver qué tal va vamos a ver bueno me ha parecido contar 60 pero igual más o menos igual de cómodo vamos a comprobar los ciclos pues si han sido 60 ciclos han sido 5 ciclos más lo cual no es relativamente importante simplemente mejor ha apretado menos pero bueno igual muy cómodo de cortar y sin ningún problema vayamos ahora con la katana voy vamos a ver cómo consigue cuántos ciclos consigue cortar este tronquito vamos allá me ha parecido contar 23 bueno habéis visto cómo salía el serrín verdad estos dientes una auténtica pasada bueno ahora vamos con vamos con las conclusiones pues antes de ir a las conclusiones como me queda un trocito de tronco vamos a repetir con la que ha hecho 60 ciclos con la hoja de madera seca voy a intentar meterle imprimirle un poquito más de fuerza más de más dinamismo a ver si conseguimos bajar de 60 intentamos bajar incluso de 55 vamos allá bueno me ha parecido contar ahora 35 ahora sí que apretado o sea igual que con la katana voy tampoco es muy fuerte y las primeras veces que he probado con esta tampoco es fuerte ha ido un poquito a saco ya habéis visto que había bajado de ciclos vale bueno ahora sí vamos con las conclusiones bueno como todavía queda un poquito de tronco igual que hemos metido imprimido un poquito más de fuerza a la de a la de arco vamos a meter un poquito también más de fuerza a la katana voy que antes nos hizo 23 vamos a ver si conseguimos bajar de 23 simplemente por aprovechar el tronquito nada más a ver si ah 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 pues comparativa finalizada clara ganadora la siki la katana voy 650 la verdad que estos dientes japoneses ojo esto es una esto es una barbaridad lo bien que corta cualquier tipo de madera aunque están pensados para para maderas verdes pero es una pasada también cortan bien los dientes tradicionales pero evidentemente no es comparable habéis visto que la última prueba han sido 24 con la katana voy respecto a los 23 de la primera más o menos hay el mismo rango y habéis visto que si me esforzó un poquito luego más con la con la de arco ha dado 35 lo cual quiere decir que también corta muy bien o sea me refiero una cosa que me ha costado cuatro euros frente a una un equipo como el cuatro euros ha sido la de la de arco frente a los 245 que me costó la katana voy evidentemente pues si vamos a hacer cortes esporádicos pues nos compramos una de arco que va a funcionar perfectamente me da igual cortarlo en 35 ciclos que en 23 la cuestión es que cortemos y hagamos el trabajo pero bueno como esto es un vídeo que lo que pretendo es un poco comparar material y tal un poco por ver la eficiencia de cada uno como yo son los que uso pues un poco para para ver qué tal va de acuerdo pues nada gracias por pasaros ver el vídeo este ya os digo es un vídeo que se lo dedico bueno a todos en general pero especialmente a miguel de survivalista de salón que me dio la idea no se me había ocurrido la verdad que sale una comparativa muy muy interesante así que el que quiera una sierra de arco perfecto va a tener una opción muy buena de trabajo de acuerdo a un precio estupendo evidentemente siempre mejorará la katana voy esta es la gran adquisición y estudio muy contento pero bueno venga pues gracias por pasaros y hasta luego chao a 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